...drama atrevido, pero ella lo llevó adelante, la verdad que con mucho que la busco sobre todas las cosas, es muy femenina pero vamos a pedirle al Luis Bremer que lo venga a recibir porque él se lo va a llevar, está en el canal ahora grabando a Luis Bremer ¡Muy bien, Luisito! ¡A ver qué dice Luisito! Gracias a vos, Juana, que todo es hoy, me voy a hacer que las disculpas a todos los que están aquí en este momento con esto, una reunión impostergable en el canal 9, luego del programa simplemente quería agregarle el premio que es de ella, tres virtudes por las cuales creo que Juanita vuelve a distinguir la matrimonía de la musa, primero, porque es un hombre con la identidad de género segundo, porque se transformó a fuerza de Trabasco, hombro, una constructora femenina en medio de un medio evidentemente masculino y tercero, mi grajea, mi agregado, construye todos los días a las 5 de la tarde un espacio de alegría y libertad para nosotros es una fiesta, ir al programa y eso es doble mérito uno no siente los ojos pesados, uno siente que va a divertirse y que va justamente a entretener a la gente así que, de parte de Liliana Canosa, muchas gracias ¡Ay, te quiero! ¡Muy bien, Bremer, che! ¡Dale un beso! ¡Qué lindo! ¡Un embajador del buen gusto! ¡Ay, no lo quiero! ¡Gracias! ¡Con todo lo que yo le escribí! ¡La tima en la cara, Bremer! ¿Lo escribiste? ¡Ay! ¡Él es mi libretista! ¡Qué quiero! ¡Por favor! ¡Nos lo hacemos a todos! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Chicos, hasta el Oscar no pare! ¡No, no! ¡Hoy vine y te vestía para el Oscar, así que ya está! ¡Hoy me vine para el Oscar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Liliana Canosa, ganadora del premio Otre Vidas ¡Te mando un beso, Juana! ¡Sos lo más! ¡Te quiero! ¡Chau!